Hola muchachines, ¿alguna vez han jugado Tetris? Este mítico juego soviético de los años 80 todavía se mantiene vigente y no pasa de moda a pesar del tiempo y su aparente simplicidad. Soy Davritzia Narradova, y para celebrar el reciente cumpleaños número 40 de Tetris, hablaremos de cómo este juego conquistó millones de corazones alrededor del mundo con sus coloridos cubos, pegajosa música rusa y jugabilidad increíble. Comencemos. El Tetris fue diseñado por el programador soviético Alexei Pachinov en 1984. En esa década, trabajaba en el Centro de Computación de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, desarrollando el reconocimiento de voz en un ordenador electrónica 60. Por aquel entonces era popular en Moscú el juego de rompecabezas matemático Pentomino, en el que había que encajar fichas planas de 5 cuadrados hechas de madera en una caja. Para descansar de su trabajo, por la noche Pachinov decidió digitalizar este juego físico. Pero el viejo ordenador no podía con él y hubo que simplificar el juego. Las fichas de 4 cuadrados, los Tetrominos, caían por el campo de juego en la pantalla. Y así nació el nombre Tetris, de la combinación de la palabra Tetra, 4 en griego, y Tenis, el deporte favorito de Pachinov. La primera versión del juego no tenía niveles ni puntos, pero el autor no pudo dejar de jugar a su creación durante varias semanas. Aunque no solo hay que dar las gracias a Pachinov por Tetris, también su colega, el programador Dmitry Pavlovsky, se interesó por el juego y puso en contacto a Alexei con un joven aprendiz de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética llamado Bodim Kerasimov. Este último trasladó Tetris a un PC IBM y luego junto con Pachinov añadió al juego el recuento de puntos y el sonido. El Tetris es uno de los juegos más populares del mundo, sin embargo, no hay datos unificados sobre las copias vendidas y los métodos de recuento difieren. Esto no hace que el juego acabe regularmente en diferentes listas de los tres mejores juegos de todos los tiempos en concepto de ventas. Cediendo el paso solo ocasionalmente a Minecraft, 238 millones de copias y Grand Theft Auto V, 175 millones de copias. Según los creadores de Tetris, si tenemos en cuenta la versión multiplataforma, desde 1984 se han vendido más de 520 millones de copias del juego. Esto lo sitúa en primer lugar con un amplio margen. De todos modos la cuestión no está ni siquiera en las ventas, porque se puede jugar a Tetris de forma totalmente gratuita en su web oficial y en cientos de sitios más. Lo que le da ese toque especial a este videojuego, es que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural y uno de los símbolos más reconocidos del entretenimiento digital. La canción Rosa Korobushka, incluida en la banda sonora del juego, está fuertemente asociada en el mundo específicamente con Tetris. Esta pieza contiene una letra, que fue tomada del poema Korobayniki, de Nikolai Nekrasov, escrito allá por el siglo XIX. Por cierto, la Tetris Company posee los derechos de las variaciones de Korobushka desde hace varios años. En 1989, Hank Rogers, presidente de una pequeña empresa japonesa llamada Bulletproof Software, llegó a Moscú. Este había llegado a la URSA petición de Nintendo para negociar la compra oficial de los derechos del juego a Elor, para incluirlo en una nueva consola portátil japonesa apodada Game Boy, y los funcionarios soviéticos finalmente accedieron. La consola Game Boy vendió más de 30 millones de copias. Solo con Tetris, Nintendo ganó más de 3 mil millones de dólares, y a lo largo de casi 40 años de historia del Tetris, Nintendo vendió más de 43 millones de copias del juego. Con todo esto, hubo muchos pleitos entre varias empresas japonesas, estadounidenses y británicas a la vez, por el derecho a lanzar versiones de Tetris para todo tipo de plataformas. Hasta 1996, Pachinov no había recibido ni un céntimo por su creación. Fue entonces cuando expiró la licencia inicial y empezó a recibir unos derechos de autor bastante modestos. Por aquel entonces tras mudarse a Estados Unidos, Pachinov fundó junto con Rogers, The Tetris Company, y en la década del 2000, la empresa empezó a impugnar los derechos de autor, persiguiendo la retirada de versiones pirateadas y clones de Tetris de todo tipo de plataformas. La misma empresa Elor, ya privatizada tras el colapso de la URSS, fue comprada por The Tetris Company en 2005 por 15 millones de dólares. El Tetris empezó a conquistar el mundo, los rumores sobre el juego se extendieron por todo Estados Unidos, y supuestamente esto era un arma secreta del KGB que debía paralizar la economía occidental. Todo el que tenía un PC jugaba al Tetris, incluso en su horario de trabajo. Los aficionados se saludaban con la frase, el KGB te vigila. Es increíble como algo tan simple como apilar cubos se pudo convertir en un verdadero símbolo cultural mucho más allá del mundo de los videojuegos. Tetris, sin duda alguna, no pasa de moda. Soy Davritzia Narradova, cambio y fuera. ¡Paká, paká! ¡Paká! 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 ¡Paká!